No hasta que le deje y llegue a las... No estoy en la hora, no estoy en la hora, no estoy en la hora, ni ropa, que ni siquiera, ni de sobran, yo decía, porque no sé un restaurante. Se siente, ojo, se siente. Ok, vamos para mi casa. ¿Vamos para tu casa? Sí, un rato. ¿Por qué? Para darnos los regalos. Ah, los regalos, los regalos. Los regalos. Yo no tengo nada. Igual tienen que ir a mi casa también. O los regalos, o los regalos. Oye, te he tirado dos horas. No, 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 lo mejor otro día nos vamos a encontrar. Y esta vez...